¿Cómo están? Muy buenos días. Arrancamos hoy 16 de mayo. ¿Cómo estás? ¿Con cafecito? ¿Está caliente? Sí, está caliente y la palma, pero escúchame, Mari Calixtro, ¿cómo están, señor o señora? Siguiendo el minuto a minuto de la noticia de lo de Iola y también compaginando con el tema del clima, Mari Calixtro. ¿Cómo lo sentiste esta mañana? Ahí sale, mira, a pesar que estamos con 16 grados ahorita, o sea, con friecito, se siente ahí, sale el sol, el sol sale para todos. Está repuntando un poquito, ¿no? Sale un poquito, claro. Que sean días así, ¿no? Con solcito, un poco de frío, está bien. Ayer ha sido un poco intenso también en el tema del calor, pero ya les adelanto, señor o señora, que para hoy tenemos un muy, muy buen programa. Acuérdense de que estamos en todas las redes sociales y llegando, falta solamente el tap-tap de usted, llegando al millón en TikTok, ¿eh? Además, recuerden que tenemos el código QR para que usted pueda escanearlo con su celular y llegue directo hacia WhatsApp de TV, pero son las 7 y 2 en punto. Exactamente, momento de ir con las 5 de matinal. Esta madrugada, una mujer fue hallada sin vida y con dos balazos en la cabeza en un descampado en San Juan de Miraflores. Según algunos testigos, mencionan, indican, dicen que una mototaxi le habría lanzado ya sin vida. 3. Poder Judicial evaluará mañana apelación contra la detención preliminar a Nicanor Boluarte, el abogado Mateo Castañeda y otros implicados en el caso Los Huayquis en las Sombras. Son investigados todos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. 4. En medio de llanto, familiares del ex-contralor Edgar Alarcón retiraron de la morgue su cadáver tras la caída del bus en Ayacucho. En tanto, en la vía Libertadores, donde fallecieron 16 pasajeros, nunca fue reparada por la gestión de Wilfredo Oscoima, pese a la millonaria inyección de presupuesto al gobierno central. Además, y por si fuera poco, la empresa Siva acumuló solamente en este año 1.223 papeletas por exceso de velocidad. 5. Gobierno promulgará en los próximos días la ley para el retiro del 100% de la CTS. Anunció el premier Gustavo Adrián Sen. Esto luego de su aprobación el 2 de mayo por el Congreso de la República. De darse luz verde, inicio de retiro se empezaría a dar a partir del 18 de junio próximo. Marica Lixro. Sí, a esta hora les comentamos que un falso ayudante de cocina se ganó la confianza de su jefa, quien era la dueña de un restaurante de mercado. Pero, ¿qué pasó luego? Bueno, indican que todo fue para robarle 500 soles y nunca más volver. La crónica completa. Se coge el estómago como fingiendo algún malestar, pero lo cierto es que debajo del delantal que lleva puesto, oculta el botín. Es un falso ayudante de cocina. Vea bien su rostro. Su proactividad para realizar diversas labores sin que se las pidan motivó a ganarse rápidamente la confianza de sus empleadores. Incluso, de los comerciantes aledaños al puesto en el que trabajaba, como empleado ejemplar, hasta le encomendaron la labor de abrir el negocio, sin imaginar que ese mismo día se aprovecharía para escapar con las ventas del día anterior. ¿Cuánto había aproximado? Un aproximado de 500 soles. ¿Y ese dinero le servía para...? Lo teníamos como para hacer las compras vuelta, ¿no? Lo que necesitábamos ser buenas cosas. Llevaba apenas cinco días trabajando en este puesto de comida del mercado Los Jardines en San Antonio de Jicamarca. Según la denuncia policial, se trataría de Carlos Araujo Torpoco, de 47 años, quien habría aprovechado la ausencia de la propietaria del negocio para ejecutar el robo. Y me dijo, Nancy, ya regreso y se fue. Cuando vi que ya se demoraba mucho, yo le escribí a su WhatsApp y no me respondió y veo que me había bloqueado. Lo que hace este falso cocinero es anunciarle a la encargada que va a los servicios higiénicos, camina por este pasaje y en lugar de venir hacia la mano izquierda, lo que se ve es que dobla hacia la mano derecha donde se encuentra la puerta de salida. A los agraviados les cuesta creer tamaña traición. Nos bromeaba, ¿cómo estás? Al momento de llegar, a él no servía la comida, estaba atento. Él vino diciendo que era cocinero, pero no sabía nada de cocina. Aunque saben que es muy difícil que puedan recuperar el dinero, las víctimas esperan que la difusión de su rostro pueda alertar a otros comercios de la zona y así poder ubicarlo para que sea. Muchas gracias, son las 7 y 15 de la mañana, que se viene más adelante en el programa en su edición matinal. Una joven acabó en estado de coma tras operarse por un quiste. Familia está denunciando que habría incurrido los médicos en una negligencia. Más adelante eso en el matinal. También regresaremos con lo siguiente, porque unos vecinos están muy preocupados porque un endeble andamio ha sonido solo por dos ladrillos. Estamos viendo en pantalla y claro, amenaza en colapsar en cualquier momento. Hasta este lugar en Breña ha llegado Henry Uniche y nos tiene ahora un adelanto. Henry, adelante. ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días. La verdad que esto es de Ripley y hay mucho, mucho temor porque miren esta estructura de más de 7 metros, un andamio en una construcción y solamente está sostenido por tres ladrillos en ese lado y uno justamente de este lado. Además están estas maderas. Toño Barrial en estos momentos está debajo de esta estructura. Nosotros también nos hemos colocado debajo justamente de este andamio de más de 7 metros, por lo que nos han comentado. Y obviamente hay mucho temor. Los vecinos se ven obligados a pasar por este lado, pero imagínense de alguna persona que tenga algún problema, que no vea bien, puede golpear este ladrillo y todo lo que podría ocasionar. Con esta información y los vecinos, obviamente, y también la parte justamente de un ingeniero, la parte de un profesional para saber si esto está o no bien justamente ante la inseguridad que viven justamente en estos momentos los vecinos de Breña. Mucho cuidado, Henry, tú y los peatones que están ahí pasando por debajo de todo eso. Volvemos más adelante, 7 y 16, una alerta informativa. A ver, esta es una alerta que nos lleva hasta San Juan de Miraflores, donde fue hallada sin vida y con dos balazos una persona. Una mujer, Carlos Medina, cubierto toda la madrugada, tiene ahora justamente todos los detalles. Carlos, buenos días. ¿Qué pasó? Bienvenido. Julio, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Noticia lamentable. En realidad, lo que ha ocurrido con el cuerpo de esta mujer y que la policía le ha hallado dos impactos de bala en la cabeza exactamente. Esto ha ocurrido muy cerca al Hospital María Auxiliadora y que a esta hora de la mañana la policía está trabajando para poder saber cuál es la identidad de ella, porque no tenía ningún documento entre sus prendas de vestir y es que aún los vecinos se mantienen bastante herméticos para poder brindar algún tipo de información por miedo, por temor a que exista algún tipo de represalia. Esta es una zona bastante oscura, en realidad, con poca iluminación y el cuerpo de ella ha aparecido a faldas de un cerro donde no hay, digamos, tanto acceso para la población en esta zona en específico, en el distrito de San Juan de Miraflores. El cuerpo ya ha sido trasladado hasta la morgue central de Lima. Mientras tanto, la policía continúa las investigaciones, diligencias en la zona donde han logrado hallar, lamentablemente, el cuerpo de esta mujer que tendría aproximadamente entre unos 25 a 30 años de edad. Pero no es lo único que ha ocurrido durante esta madrugada, compañeros. Acompáñenme, por favor, porque estamos en este momento durante un despliegue de un megaoperativo realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional. Por favor, Joel, si podés ingresar. En este momento estamos accediendo a lo que viene a ser el tercer piso, un domicilio, un domicilio, el departamento de uno de los cabecillas, compañeros, que formaba parte de una organización criminal y que está denominada como la vieja guardia. Se trata del departamento donde estamos de Julio César Lapa Campos, que incluso había purgado condena por 20 años de terrorismo, compañeros. Así que podemos ver precisamente en imágenes lo que están haciendo las diligencias en este momento. Se trata de billetes de 20, 50, 100 soles, 200 soles, la denominación de cada uno de ellos, y que habían sido ya comercializados, no solamente aquí en la ciudad de Lima, sino que también al interior del país. Las diligencias que continúan aún a esta hora de la mañana y, digamos, al tacto de esos billetes, pues son bastante gruesos, digamos, ¿no? Se logra tener la gran diferencia con un billete que es original y que suele tener la circulación en el país, pero que hasta el momento, compañeros, hay 14 personas en calidad de intervenidas y que todavía las diligencias continúan. Este operativo ha iniciado a las 2 y 30 de la madrugada aproximadamente y está a cargo el fiscal Chávez Cotrina, quien ha estado precisamente aquí también iniciando diligencias y también nos encontramos con el coronel Carlos Aguilar, jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Orden Económico, Financiero y Monetario. Coronel, ¿cómo está? Buen día, por favor. Estamos en vivo para TV Noticias Edición Matinal. Usted tiene en sus manos este billete de 100 soles. ¿Es, digamos, fácil para que la población pueda reconocer un billete? ¿Es fácil, digamos, los que tienen aquí, los falsificados? Sí, efectivamente, como podemos apreciar, esta es una falsificación muy bien realizada. Cada vez más, estos señores han venido mejorando y sofisticando la falsificación de estos billetes. Y acá hay una peculiaridad que estos billetes ya tienen hasta alto relieve, ¿no? Entonces va a ser difícil detectar por cualquier ciudadano, ¿no? Es más, el contraste también han tratado de imitarlo. El cintillo ha sido intrusión espectacularmente, ¿no? Que hace que esto prácticamente puedan estafar fácilmente a cualquier persona. Lo cierto, coronel, es que han logrado ustedes incautar o decomisar, en este caso, hasta 20 millones de soles en lo que va, digamos, de este operativo, que no trata de un mes o dos meses. Tiene ya un buen tiempo en la investigación. Sí, efectivamente, nuestro alto mando ha encargado a la Policía Nacional de Perú, a través de su Policía Fiscal, a través de su Policía de Inteligencia, la IRIN y la OCN, y con apoyo de nuestro Ministerio Público, hemos logrado desbaratar esta organización criminal. Exacto. Permítanme, por favor, coronel, uno de los billetes y explicarles, compañeros, que, digamos, a ver, al tacto es un poco más grueso que el billete original, este billete de 100 soles, y el color también es un poco más intenso. ¿Cómo lo conoce entonces? Atención en casa, que probablemente están viendo en este momento. También el tema del sonido del papel, normalmente, tiene otro, no sé si lo van a escuchar en el set. Sí, sí, se escucha, Carlos. Otro, el sonido es completamente distinto, pero en este caso es mucho más seco. Hay muchas personas que logran reconocer el tema de los billetes, pero en este caso, pues este es un billete falsificado. Muchos, como este hablamos, son 20 millones de soles que han logrado ser recomisados. Carlos, una pregunta. Al Ministerio Público, y que hasta el momento todavía continúan las diligencias. Sí, Julio, te escucho. Una duda, Carlos. A ver, si de repente el policía te puede explicar un poquito más esto de que sería un procedimiento en conjunto, que los billetes los habrían hecho en provincia, en Jauja concretamente, y que acá en Lima se le dan los últimos retoques, se le dan las cosas para que estén perfectos, o casi perfectos, como se dice. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿tendría algo que ver esta nueva banda con la otra, que fue la semana pasada en donde se le incautaron la misma cantidad, pero en dólares, ¿te acuerdas?, y que tenían como rumbo Estados Unidos, ¿tienen algo que ver o no? Sí, claro que sí. Coronel, me hacen la consulta desde el estudio. ¿Tiene relación esta organización criminal con la banda detenida la semana pasada, en la que se le encontró también una gran cantidad de dólares, y que el mercado, digamos, era el mercado extranjero? Bueno, mire, este tipo de actividad ilícita, de alguna u otra manera, se relaciona, no necesariamente, pero sí tiene relación con el caso que intervenimos el año pasado, en Girón, Rescuay, en Breña, donde se halló algo de cuatro millones de soles también falsificados. Cuatro millones de soles. ¿Era solamente aquí en Lima, en Jauja, también se ha logrado intervenir en otros domicilios más? ¿Los trabajos se hacían de manera conjunta, en simultáneo, o aquí era, digamos, donde pulían, por así decirlo, este tipo de billetes? Claro, esta organización se ha logrado desbaratar desde su diseño, impresión, acabado, y su distribución. Todo el circuito, o la cadena de valor de este tipo de delitos, o la trazabilidad, ha sido desbaratada en su totalidad. Y las organizaciones criminales, que son dos en este caso, también han sido desarticuladas. Perfecto, coronel, le agradezco muchísimo, compañeros. Nosotros nos quedamos todavía aquí en el lugar, porque las diligencias aún continúan, billetes como este todavía continúan siendo contabilizados al interior de este departamento, en la zona de Oquendo, en el Callao. Compañeros. Muy bien. Bien, Carlos, gracias por la información, y en realidad preocupante saber que cada vez perfeccionan aún más estas técnicas que utilizan para que esto pase como desapercibido. Pero como el Banco de la Nación decía, y siempre recomiendo, que tenemos que tocar, voltear y mirarlo para ver si es que se vean justamente estas diagramaciones que tienen, aunque hasta esto casi lo imita. No, pero ¿qué es lo que está pasando también? Porque hace una semana y días, una banda también en varias viviendas, y con unos rodillos totalmente artesanales, falsificaban dólares. Ahora 20 millones de soles, y esto obviamente corre directamente en los mercados, en las bodegas, ahí lo distribuyen finalmente, ¿no? Duro golpe por parte de la policía. Muchas gracias, Carlos Medina. 724, volvemos al piso de la edición matinal para contarles que un mototaxi que se pasó la luz roja ha terminado siendo embestido de manera casi casi brutal. Lo vemos ahí en pantalla, el pasajero de este mototaxi resultó herido, afortunadamente no pasó mayores en Vía El Salvador, y como siempre dicen, en la imprudencia por la velocidad y también por el hecho que ha cometido la irresponsabilidad de haberse pasado una luz roja. Son las 7.25, vamos a comentarles ahora que el drama y también el dolor reina entre las familias, las víctimas, que ha dejado la caída de un bus en Ayacucho. Que hasta el momento, además, Mari, ha causado el fallecimiento de 17 personas, hay otras que están gravemente heridas, y es que muchos de los cuerpos aún ni siquiera han podido ser identificados. Tenemos la crónica completa. El primer cadáver que se va a entregar es de Kellen Adolfo, Chagua Tuxo. Este es el drama de las familias que hoy visten de luto debido al terrible accidente ocurrido en la Vía Libertadores en Ayacucho, cuando un bus de la empresa Siva se volcó dejando 19 heridos y 17 muertos, entre ellos el congresista Edgar Alarcón. A las afueras de la morgue de Ayacucho, el viacrucis de los deudos era terrible. Pasaron toda la noche en medio del frío, esperando que en algún momento le entreguen el cuerpo de sus seres amados. Yo estoy en la morgue para recoger, retirar a mi hijo. Veo que hay preferencia, entran tres personas, no sé por qué, y al resto nos dejan en la calle. Una de la mañana prácticamente nos hace esperar en toda la incertidumbre y ni siquiera nos ha hecho reconocer los cuerpos. Dios quiera que la muerte de mi hijo sirva para que demás serunistas no mueran, porque todos los años pasa exactamente lo mismo. Algunos de los heridos fueron trasladados a los hospitales de salud, mientras que uno que se encuentra en estado muy grave fue trasladado vía aérea Lima y permanece en el hospital Edgar Dorvaliati. Ayer se han contabilizado 19 heridos en forma total, donde han estado en el hospital de apoyo de Jesús Nazareno 4 y los restantes en el hospital regional. Lamentablemente, hasta el momento, no todos los cadáveres han podido ser identificados. Como sector salud, saber y tener la lista oficial de las personas fallecidas. Hasta el momento tenemos reportes de algunos, que es el número de nueve, siete, que no se puede identificar, seguro ese es trabajo de la Fiscalía, del Ministerio Público. Una tragedia que ocurrió en una empresa que registra 1,233 papeletas por exceso de velocidad desde el 2019. Según información de la SUTRAN, la más reciente fue en el 2022, con una papeleta muy grave por no respetar los límites máximos de velocidad establecidos. Las autoridades competentes aún se encuentran investigando las causas del accidente. 7.28 de la mañana, información en vivo con una denuncia que nos llega al WhatsApp de la edición matinal, en donde están indicando, según lo que nos han reportado, que una joven ha acabado en estado de coma. Lleva varios días en estado de coma después de que fue intervenida quirúrgicamente y la familia está indicando, está denunciando, aseguran ellos que ha habido una negligencia. Sí, por lo que dicen de que ella fue a operarse de un quiste, que es una operación más o menos de rutina, no es caso complicado. Sin embargo, según la familia, esta negligencia habría hecho que ella termine en coma. ¿Qué ha pasado? Jacqueline Martínez tiene los detalles, ahí estamos viendo videos con todo era felicidad en la familia. Sin embargo, ahora otra es la historia. Jacqueline, estamos contigo enlazados. ¿Cómo están, Mari y Julio? Efectivamente, en realidad la situación es bastante... No se sabe qué ha ocurrido exactamente con Kiara. Acá su mamá, Janet, nos comenta que ella, de 21 años nada más, estaba sometiéndose a una cirugía, digamos simulatoria, ¿no? Una cirugía laparoscópica para poder extraerle unos quistes que tenía en el ovario. Digamos que nada, nada, nada de riesgo. Sin embargo, algo sucedió, me comenta la señora Janet, en la operación que ha dejado a su hija cuidados intensivos e inducida al coma. Señora Janet, ¿qué le han comentado los médicos? ¿Qué pasó exactamente? Los médicos que le operaron a mi hija, el doctor Elías Rodríguez Río y la doctora María Fernanda Piedra Hidalgo, me dijeron, terminaba la operación a las cinco y media, ellos se retiraron a las seis y media, y me dijeron que todo había sido un éxito, que mi hija se había demorado en agarrar la anestesia y como se habían demorado, así se iba a demorar para levantarse, pero que todo había sido un éxito. Sin embargo, pasaron las horas, pasaron las horas, me comuniqué con la doctora y la doctora me dijo que era el metabolismo, que tenía que esperar que se levantara. Seguía preguntando, pasaron las horas, pasaron las horas, y el doctor me manda a llamar, el anestesiólogo Martín Vázquez Larrea me manda a llamar arriba, en la sala de operaciones. Subo y me informa que mi hija había hecho un paro respiratorio terminando la operación y que estaba, ¿cómo se llama?, que estaba dormida, que todavía seguía dormida. Mentira, mi hija estaba entubada con respirador. Nunca me informaron los responsables, para mí, los responsables, los médicos que yo contraté al doctor Rodríguez para que lo operaran mi hija y se fueron abandonándola, sabiendo que había hecho un paro respiratorio y entubada con respirador, se fueron y me dijeron que todo había sido muy bueno, que había salido bien. Señora, vamos a ir por partes, es que en realidad la información es bastante vaga, ¿no? No hay, digamos, o no ha habido un momento oportuno en el que los médicos que señala la señora Yanet le digan, miren, ¿sabe qué? Pasó exactamente esto, no ha habido eso. Ahora, importante señalar, nosotros nos encontramos en los exteriores del hospital de San Juan de Lurigancho, ¿no?, de Canto Grande, pero eso ha sido porque a esta jovencita me iba a trasladar desde la clínica donde se realizó la operación en Chorrillos. ¿Y esto por qué? Porque ha sido el anestesiólogo, según refiere la señora Yanet y la familia, que es que trabaja acá. Entonces, digamos que necesitaban un lugar, un hospital con mayor envergadura, ¿no?, de equipos para poder sostener la condición de su hija, señora. Sí, señorita, la trae acá, donde es un hospital que no tiene nada, no tiene nada para mi hija, ni resonancia, ni tomografías, nada de los exámenes que ella necesita. Los médicos acá nada más me dicen que le están dando el soporte y que nada más, porque acá nada informaron. El doctor vino y en palabra nada más dijo lo que había sucedido y se fue. Señora, pero a ver, vamos por partes. A su hija le explicaron qué tipo de anestesia le iban a colocar, cómo iba a ser el hospital. Sí, claro, le hicieron todos los estudios. Yo iba con ella, le hicieron firmar unas hojas que era de hospitalización de la anestesia y del médico que la iba a operar. ¿Y le detallaron cómo iba a ser esta operación? Le dijeron que le iban a poner una inyección en la columna, que nada más le iban a dormir de la mitad para abajo y que ella iba a poder ver toda su operación. Y si no quería verla, que cerrara sus ojitos nada más. ¿Cuánto iba a durar esta operación? Una hora, señorita, una hora. Ahora, compañeros en estudios, hay que tener en cuenta que le iban a colocar a esta pequeña, a esta jovencita de 21 años, una epidural. Es decir, no te adormece más que de la cintura para abajo. Puedes estar despierta. Una cirugía, como es de esta de quistas en el ovario, no te demora más de una hora y es realmente ambulatorio. Ingrata fue la sorpresa, tanto del señor, el papá de Chiara, como la de su mamá, que cerca de cuatro horas después le hicieran ingresar al quirófano, ni siquiera a la sala de recuperación. Y ha sido lamentable la situación en la que la señora encontró a su hija y un video que ha grabado de ello y que nos ha hecho llegar. Lo estamos viendo, además. Pero yo aquí una pregunta. Nadie se hizo responsable en ningún momento. La han pasado de una clínica o un hospital. Ha habido un traslado en medio, obviamente, de una situación crítica, de una emergencia, una urgencia. Nadie estuvo con la señora de los tres médicos que has indicado. Ninguno la acompañó, ninguno le está dando alguna asesoría. ¿Ninguno de los tres? ¿Alguno de los tres médicos, señora, desde todo, le ha brindado alguna asesoría, le ha acompañado, le ha dicho qué es lo que va a ocurrir? No, ninguno. Después que sucedió todo el hecho, ni uno se pronunció hasta el día viernes y sábado que se enteraron que había puesto una denuncia. Ahí nada más me dijeron que ya habían pasado 72 horas, nada más, y que querían saber de ella. Ah, o sea, cuando recién se puso la denuncia, se comunicaron. Sí. ¿Qué fue que pasó la molestia? ¿En qué clínica de Chorrillos ocurrió la intervención? En los laureles. En Chorrillos, en Porguailas. Ellos alquilaron esa clínica para operar a mi hija. ¿Y cómo es que contactaron a estos médicos? Que bajo dicho sea de paso, hemos certificado que están colegiados por el Colegio Médico del Perú. ¿Cómo es que lo contactaron? Yo, porque la doctora Piedra a mí me operó y yo le comenté acerca de mi hija que sentía un dolor y me recomendó a su esposo. Y yo fui a su local del esposo, en Ginecontrol, y ahí fue donde fueron tratando a mi hija, haciéndole ecografías y todo el seguimiento. Y ahí fue donde se acordó la operación. Señora Janet, ¿y qué le han dicho? Bueno, la situación es bastante lamentable. Es una chica de 21 años. ¿Qué le, estudiante universitaria, qué le han dicho los médicos acá en el hospital? ¿Cuál es el pronóstico? Porque entiendo que los doctores que operaron a su hija ya no están más acá y ha pasado a manos de nuevos doctores. Sí. Acá lo único que me dicen es que ella llegó sin historia, que no saben nada de ella, solamente lo que le dijo verbalmente y que le están dando soporte. Que este no es un hospital para lo que ella necesita. ¿Pero tiene algún tipo de daño? Sí, mi hija está en coma, señorita, con respirador. Así como la ve acá, así está mi hijita adentro. Bien, Jackie. Está con compulsiones, Jackie. ¿Y está con compulsiones, Jackie? Está convulsionando también. Está en un estado, nos han dicho que está en un estado de coma estacionario, o sea que no avanza ni retrocede. Claro. Reacciona. Ayer nos dijeron que ya está convulsionando más seguido. Están aplicando, está haciendo fiebre también. Entonces, eso es lo único que nos dicen, pues, ¿no? En tal caso, ¿se requiere, compañeros, de un hospital quizás que tenga mayor capacidad? Porque lo cierto es que están en el limbo, ¿no? Estos padres de familia están en el limbo. De pronto confían en una ginecóloga. La señora se trata con ella, confía en ella y lamentablemente termina su hija de 21 años en cuidados intensivos. No sé si tienen alguna consulta adicional, compañeros. Nada más, Jackie, gracias. Estamos también conmovidos por la historia que nos están comentando porque claramente la señora Janet ha ido con su hija, la ha acompañado durante el proceso y que para una operación de una hora luego pase a mayores es bastante duro. Pero una historia siempre tiene dos partes y por eso es que hemos buscado también la parte de los médicos. Nos hemos comunicado con el abogado que representa a Humberto Elías Rodríguez y a la cirujana María Fernanda Piedra que nos comentaban, ¿no? Los dos, vamos a escuchar su declaración. La fiscal ya emitió una disposición de inicio de investigación preliminar. Efectivamente, la doctora Luz Vargas está abriendo investigación contra los tres médicos y está ordenando los registros pílmicos de la clínica, que como les repito, es la prueba directa de lo que realmente ha acontecido. Hemos sugerido a la fiscal que pruebas pueden ser bastante importantes y relevantes para el esclarecimiento, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en absoluto en una posición antagónica o de controversia con la familia, todo lo contrario. Nos adherimos a su necesidad y a su indignación de que se quiera una investigación. Bueno, igual la situación con el anestesiólogo, ¿no? El señor Vázquez Larrea, con quien también intentamos comunicarnos. Tenemos un clip de precisamente cuando fuimos a buscarlo. Queríamos la respuesta, sin embargo, no la pudimos obtener. No hubo ningún pronunciamiento todavía, o al menos de manera oficial. Pero la familia, que se encuentra con Jacqueline Martínez en la puerta de este nosocomio, esperan las respuestas, esperan un acercamiento y a las autoridades que se indiquen las responsabilidades del caso. Por supuesto. Son las 7.78. A esta hora vamos a cambiar el tema para comentarles que unos asaltantes cortaron los dedos a un pescador. Todo esto en son de venganza. Indican que, tras bolsiquearlo, comprobaron que no tenía nada de valor, pero ya habían cometido este horrendo crimen. La crónica. Su único pecado fue no tener nada para robar. Es la pesadilla de un pescador que terminó sin dedos tras el ataque de unos desalmados, al parecer venezolanos, que lo emboscaron cuando llegaba a su casa. Como han sido cinco y los dos me han agarrado de los brazos y yo escuché que decían, corta, les corta. No me llevan nada, solo como no encontraban nada, me cortan. Henry Curó Querebalú intentó correr hasta su vivienda, pero los criminales no lo dejaron escapar. Tras rebuscar por todos sus bolsillos y no hallar nada de valor, decidieron actuar con total salvajismo, haciendo el uso de un alicate. Fue tanto el shock vivido que la víctima no se percató del hecho hasta que llegó a su casa. Pongo la mano en una tina para lavarlo porque no me paraba la sangre y yo que veo, pues el dedo que está acá está mocho. ¿Está mocho el dedo? El otro dedo también está mocho prácticamente, solo lo tiene la carne nomás, pero de acá y abajo. Ah, está colgando. Rápidamente este hombre de mar fue llevado a un centro de salud, a donde llegó en estado crítico con una intensa hemorragia, mientras que uno de los dedos cercenados fue encontrado en el lugar del ataque en el asentamiento humano Nuevo Chulliyachi, en Sechura, Piura. La policía norteña viene tomando medidas para atrapar a los malos extranjeros que vienen causando el terror en Piura. Que cada comisario haga una data de todos los extranjeros que existen en su comisaría para saber fehacientemente cuántos tenemos y a qué se dedican. De los atacantes, lo único que se sabe es que iban en un mototaxi plomo y sin placa. Ahora Henry Curo necesita ayuda económica para lograr recuperarse y volver a hacerse a la mar. Son las 7 y 40 de la mañana en Tumbes. Nos vamos hasta allá porque un alarmante hallazgo de gorgojos y gusanos en productos destinados a comedores populares. ¿Qué? Ha desatado una preocupación tremenda, Mari Calixtro, en dos regidoras. Todo esto estaba almacenado en la planta de soya a manos de la municipalidad de Tumbes y lo estamos viendo ya en pantalla. Presenta signos de deterioro. Inclusive dicen, quienes han grabado estos videos, que hay ahí un mal olor. Me imagino que se da por el mal almacenamiento que tienen y las altas temperaturas de la zona. Entre los productos afectados se encontraron sacos de arroz, sacos de avena, quino también tenían. ¡Ay, ay, ay! Todo esto es afectado por los insectos y eso ya no se puede consumir claramente. Mucho ojo con esto, ¿ah? Mucho ojo con el gorgojo que viene dentro del... Cuidado con lo que está pasando en Tumbes. 141, que se viene más adelante en su edición matinal interactiva. También mucho cuidado, Mari Calixtro. Ahora, ¿con quién? ¿Con quién? Con el falso cocinero. Lo único que faltaba porque indican, le dan trabajo, le dan la mano, pero él, que es lo que ha hecho, ha terminado llevándose un dinero. Luis Sánchez se encuentra en el lugar. Terrible la situación que pasó aquí en este mercado de San Antonio de Jicamarca, a donde hemos venido, pues, para corroborar, pues, este robo. Terrible robo que pasa. Yo justo me encuentro en la zona de las comidas. Acá, por ejemplo, son diversos pequeños restaurantes. Y desde aquí sale esta persona, llevándose un canguro con dinero y un celular, le roba a personas de la tercera edad. Increíble. Con esto, compañeros, vamos a venir más adelante. Bien, regresamos contigo, Luis, pero a esta hora de 7.42 tenemos información en vivo. ¿Qué sale hasta ahora? Por favor, por favor. Bien. No puedo. Este video ha llegado aquí al WhatsApp de Matinal y es increíble esta forma artesanal, rústica y responsable. ¿Cómo está sostenido este endamio? Miren, ahí se ve claramente en el video que hay tres ladrillos en cada uno de estos palos de madera que sostiene una edificación que tiene siete pisos. Es bastante alta y lo que preocupa es que la gente sigue pasando por debajo. No hay ningún tipo de cintillo, no han puesto absolutamente nada. Autoridad desembreña, ¿qué pasa con las autoridades desembreñas? ¿Nadie se ha dado cuenta? Bueno, Henry Rumich y su equipo periodístico sí se percataron y han ido hasta el lugar con la cámara y nos trae el análisis, Henry, porque incluso en el adelanto veíamos gente pasando por debajo del andamio. No hay que pasar por ahí. Obviamente. Bienvenido. Ah, está en el scooter. En el scooter ha pasado. La verdad que son, acaba de pasar también, están pasando un escolar, están pasando todo. Miren la hora, son 7.43 de la mañana. Obviamente tienen que ir al colegio, tienen que ir a trabajar. Y ustedes estaban contándolos, los ladrillos, pasen por favor, con mucho cuidado también, por favor. Pero ustedes me decían, son tres en cada lado. No, compañeros, son tres solamente en un lado y uno justamente en el otro. No más que eso. O sea, esto de aquí son tres en un solo lado con un palo. Avanza, digamos, otra madera más que une ambos palos. Un ladrillo más aparece y aquí es la estructura que detiene justamente este andamio, esta infraestructura. ¿Pero qué están haciendo ahí, Henry? Yo calculo unos 5, unos 5, 6 metros más o menos. Esto de aquí, compañeros, es por lo que vamos entendiendo un edificio, condominio tal vez. Pues, justamente, no sabemos si es que o son oficinas o son, digamos, departamentos que están haciendo nuevo. Lo regular aquí, compañeros, y lo que más se está alarmando es que ustedes lo acaban de ver. Transitan a cada rato, pasan, vienen. Justamente estamos en el Girón Guaraz con Pedro Ruiz Gallo, justamente aquí en Breña. Y la gente, obviamente, como todos, tienen que salir. Y, compañeros, no hay otra opción para que ellos puedan caminar. ¿Por qué? Porque aquí al lado también tenemos una obra de sedapal, justamente de acuerdo a un letrero que hemos encontrado. Entonces, ni siquiera podemos hacer el ademán, aunque me dicen por aquí que han hecho una estructura, han hecho un cerco en donde yo puedo cruzar y venirme por la pista. Como ven, justamente en estos momentos, esta es la otra opción. Obviamente, opción también peligrosa, porque si una persona mayor está transitando por el lugar, se puede hasta caer con las tremendas rocas, con las tremendas piedras que encontramos en este lugar. Y encima, bueno, han dejado acá estacionado un vehículo. Me imagino que ya no ha podido llegar hasta su vivienda. Pero imagínense lo peligroso que está siendo justamente toda esta situación, sobre todo, porque ya llevamos varios minutos en la zona, compañeros, y nos damos cuenta que el tránsito de personas, de transeúntes, es cada vez mucho más grande. Es la hora. Es la hora de ir al colegio, es la hora de ir a trabajar, justamente como vemos. Y si, compañeros, alguien toca esos ladrillos, si alguien toca esos ladrillos, esto puede ser mortal. ¿Cuánto tiempo, justamente, me dicen? Hay dos personas con las que he conversado y nos dicen que desde ayer está justamente esta situación. Voy a tratar de conversar con algunos de los transeúntes, justamente, que están en el lugar, que vienen pasando, que vienen transitando. Ya hay gente trabajando adentro, ojo. Ya hay gente trabajando en estos momentos. Hay gente que ya está realizando, justamente, pues, las acciones correspondientes a este edificio. Ahora, compañeros, yo les quiero dar un detalle, porque aquí tampoco hay un letrero visible de quién es el encargado, justamente, de esta obra. De la obra. Pero veo aquí, veo aquí en este cerco que han hecho, justamente, de madera, que dice Eco Good Constructor. Pero lo dejamos ahí, porque la verdad que no tengo más detalles de la situación. Compañeros, debería tener un cartel, justamente, cerca. Debería haber alguna información que nos pueda detallar, justamente. ¿Va a pasar, caballero? ¿Va a pasar? ¿Va a cruzar? ¿Va a cruzar? Pase, por favor. ¿Vive por acá usted? ¿Usted vive acá? A ver, compañeros, acompáñenme, por favor. Caballero, esta situación no lo pone en riesgo también usted. Yo veo que necesita transitar con su moto, pasar justamente por debajo de este andamio, pero lamentablemente lo tiene sí o sí que hacer, pese al miedo. Sí, a ver, sí, porque, bueno, no quiero... Sí, hay algo de temor, pero obviamente, caballero, usted, pues, toca esto, toca la moto con alguno de los ladrillos y esto puede ser peligroso. Sí, están prudentes, están prudentes. ¿Hace cuánto está esto? Es una imprudencia, por supuesto. Ya, tres días. ¿Tres días? Sí, sí. Tres días, nos dicen, es una imprudencia. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Usted está a punto de cruzar por aquí también? A comprar mi pan, jueves. Pero eso no está hace tres días, eso está hace tiempo. ¿Cuánto? 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 Claro, y esto es peligroso. Acá pasan alumnos, pasan señoras a comprar. Por ejemplo, yo paso... Por otro lado, para cruzar, Henry. Te invito, por favor, a pasar del otro lado, a pasar del otro lado, por favor, porque... El que sabe más es él, porque vive ahí al frente. Claro, señorito, pero vamos por el otro lado, ¿le parece? Porque la verdad es muy peligroso. Y miren todo el camino, compañeros, que tienen que hacer, señora, por allá, por favor. ¿Esta obra también, pues, les dificulta a ustedes el tránsito? Por supuesto que sí. Mire, ahora Cedapal, que está haciendo esta construcción más difícil para nosotros, cruzar e irnos hasta allá, a la panadilla. ¿Cuánto está esa obra de Cedapal? Este es el camino para comprar el pan. ¿Desde hace cuánto está esta obra, señora? Esta obra sí está como una semana, no más. Sí, pero eso de ahí ya está tiempo. Tiempo, tiempo, yo no sé por qué. El señor de la moto al final se arriesgó. Y la municipalidad está acá y no hace nada. El alcalde ha venido cuando hubo el incendio acá, frente al pasaje, pero no hace nada. ¿No hay alguien que venga a regular, señora, por esta situación? Son dos maderas que tienen justamente esta estructura de... Claro, sí, claro, el ladrillo, ese ladrillo, cualquiera que lo pisa, se viene todo abajo. Pero la municipalidad no hace nada, ni tampoco la comisaría de Breña, que acá a rato pasan los policías, por acá tampoco hace nada. Yo sé que es un poco más tedioso, pero tendría que venir por este lado. Yo sé, pero ustedes que están ahora aquí, ¿por qué no se van a la comisaría y traen un policía o a la municipalidad que ahora que está la cámara acá? La llamada a la municipalidad urgente. Por supuesto, claro, vayan allá y traigan al alcalde conforme ha venido acá, que venga acá. Esta construcción no está buena hasta tiempo. Henry, ofrécele las cámaras, que la señora haga el llamado a su propia dependencia policial. Señora, ¿puede ser usted el llamado justamente a su alcalde primero? Pero el alcalde Lucho, él ha venido la semana pasada nomás con el incendio acá del pasaje. Pero ¿por qué no ha venido hasta acá? Si él sabe de esta... ¿Están haciendo el aviso gorda, dice usted? Por supuesto que sí, él sabe de la construcción. No puede, no puede ser posible. ¿Por qué no hace nada? Imagínese, cae todo eso, cuántos muertos. Vamos a ver, acá está el Elvira García y García. Están los colegios Salesiano María Auxiliadora y por acá pasan alumnos. No es dable que estén así. Pero ustedes que están acá en el canal, ¿por qué no se van a la municipalidad? Vamos con usted, señora. Dejo de estar entrevistando a la gente peatonal, deben de ir allá. Vamos a ir para allá, señora. No se preocupen. Muchísimas gracias. Ahí hemos escuchado un testimonio, obviamente, ofuscado por la situación que tienen que estar viviendo. Pero, compañeros, hay que darle también el lado profesional a esta situación que no hay que ser tampoco tan capo para saber que obviamente están en falta. Me encuentro con el ingeniero civil Rubén Manturo, director de la Facultad de Ingeniería de la OPN, quien, pues, en estos momentos nos acompaña. Estábamos justamente también haciendo la revisión y me iba contando los datos, los detalles. Obviamente, ingeniero, esto no se puede permitir. Esto no está en ningún lugar correcto, ¿no es así? Realmente, pues, es muy complicada la situación. Para el correcto diseño, puesta en marcha de andamios, existen diferentes normas. Hay la norma técnica peruana, la NTP 400.034, que nos dice cómo construir un andamio desde cero. Por ejemplo, ustedes han detallado ahí que está encima de ladrillos. Son solo tres ladrillos que están sosteniendo todo. Vamos para allá, ingeniero, justamente para verlo directamente con usted. Usted que, digamos, tiene las especificaciones técnicas de cómo se debería hacer esta base, ¿verdad? Esta base, esta estructura que ahora solamente es de madera. ¿Cuál es el material correcto que debiendo ser? Mira, a ver, solo de dos ladrillos no puede ser. Los ladrillos obviamente no deberían estar. Dice que desde el arranque está mal hecha ese andamio. Lo dice el experto ahí. Sí, probablemente de madera o de metal, pero no de una forma híbrida como se ve acá. Esta es una estructura temporal que la ponen, pues, para hacer trabajos en altura, pero debe ser segura. Un apoyo fijo de un ladrío no es lo correcto. El apoyo fijo debe ser de la estructura total, ya sea total de madera, anclado hacia abajo o metálico. Puede ser, hasta puede tener ruedas. Son moviles a veces los andamios, pero este tiene que estar totalmente fijo. Podríamos hacer aquí una L invertida con un andamio similar como para que la gente pueda transitar. Y le comento esto, ingeniero, porque justamente nos han dicho que se hizo una primera estructura. Es algo justamente, compañeros, que nos comentaron desde adentro, los mismos trabajadores, pero la gente como que se quejaba, no quería, digamos, que estuviese esta estructura aquí impidiendo el paso. ¿Se puede hacer esta L invertida o no? Tampoco debería ser esta la solución. No, lo más recomendable aquí es tener un andamio correctamente hecho, así como está aquí, y señalizar. Mira, vemos que acá está señalizado, vemos que aquí no. Hasta los palos están todos inclinados ahí. Un ladrío lo rompen rápidamente con una patada. Entonces, la empresa debería hacerse cargo a cada momento de revisar si esto es seguro, tanto para su personal que está trabajando como para las personas que transitan. Ingeniero, ¿existen las faltas? ¿Esto puede ser multado, penado? Esto debería ser revisado directamente por la municipalidad de Breña. Podría acogerse a una investigación preliminar, pero dependiendo de la falta... ¿No hay fiscalización en Breña? ¿Una duda? ¿Una duda válida? Pero sí, es muy importante... ¿Nadie ve eso? De los andamios, porque es seguridad, tanto de los que trabajan como de las personas que pasan aquí, que vemos en este momento que son bastantes. Ingeniero, le agradezco. Hacemos un llamado, obviamente, al alcalde Luis de la Mata, quien debería ser el que encabeza justamente esta situación. Señora, pase, por favor, no se preocupe, pase. No, la verdad, sí, sí hay que preocuparse. Necesitan ver alguna situación para poder llegar. Tienen que irse justamente al lado del vehículo. Hacemos, reitero, el llamado al alcalde Luis de la Mata, obviamente, es la autoridad aquí en el distrito de Breña, que yo me imagino tiene en estos momentos a los fiscalizadores, a gente de serenazgo, justamente en diversos puntos, pero si no están donde ocurre esta situación, donde hay alertas rojas en todos los lugares, lamentablemente, pues, no se está haciendo un buen trabajo y esperamos que ante esta denuncia, compañeros, se hagan las personas responsables y, obviamente, pues, pueda llegar a una autoridad que le dé tranquilidad a los diversos vecinos. Ustedes han visto, son cientos quienes pasan a diario, justamente, menores, ancianos, personas con vehículos y, lamentablemente, están en mucho peligro. Exactamente, exactamente, Henry. Bueno, el llamado al municipio, ahí está el experto, pero nosotros lo que hemos hecho, en realidad, señor, señora, es atender el llamado de los vecinos que nos enviaron a través del QR Interactivo. Esta denuncia nos dijeron, esto es un peligro, pero, por favor, traigan las cámaras porque no nos escuchan. Y, así como a ellos, también queremos escucharlos a ustedes. Vamos con este tema, Mari, que es un cocinero que ha sido captado, al parecer, lo contratan, pero llevándose un canguro con dinero. Se ganó la confianza de su jefa, ella creía totalmente ahí. Sin embargo, otra es la historia, porque estas cámaras de seguridad han captado cuando luego ya ha robado. ¿Qué ha pasado? Es el falso cocinero. Luis Sánchez tiene todos los detalles. Luis. Compañeros, yo me encuentro acá en el mercado. La Fortuna, de San Antonio, de Jicamarca. Este es el área de, pues, los restaurantes. Lugar donde trabajaba este inescrupuloso, este sujeto que vino con engaños a trabajar en un restaurante de unos señores adultos mayores a quienes les robó. Les robó nada menos que un canguro que tenía 500 soles, 500 soles que estos señores necesitaban para poder hacer las compras para lo que necesitaba para cocinar al día siguiente. Y, además, un celular. Incluso le escribieron a través de las redes sociales pidiéndoles que, por favor, le devuelva el celular y no le hicieron caso. El puesto de los señores queda un poquito más abajo. Obviamente, pues, ellos no quieren que ponchemos su tiendita por razones de seguridad. Pero yo les voy a dar la ruta que hizo esta persona. Porque esta persona, fingiendo, pues, tener un pequeño dolor estomacal, dice, ya vengo, voy al baño. ¿No? Entonces, él viene y camina por este lugar, por este pasillo. Él camina. Pero, ojo, el baño queda para el lado izquierdo. ¿No? Entonces, él, en vez de caminar para el lado izquierdo, ahí está el baño, no hizo eso. Él camina para acá, para el lado derecho, y se va para esa esquina, dobla a la izquierda y huye con el dinero y con el celular. Terrible. Terrible la situación que ha pasado porque estos señores viven angustiados y ahora viven con temor. Con temor porque no saben ni siquiera ubicarlo porque este joven tiene en su DPI residencia de Huancayo. Ni siquiera una dirección en Lima. Una consulta, señora, estamos en vivo para ATV. Usted, como compañera, ¿no? De los señores que fueron... ¿Qué opinan respecto de este joven? Este mal joven que se aprovechó de la inocencia de estos señores. Está muy mal porque en realidad no debe hacer eso. Si uno conscientemente le damos trabajo para que laboren ellos, ellos deben saber valorar ese trabajo. ¿Quién puede contratar a una persona así? Porque en realidad ya no hay confianza. Y entonces está muy mal. Pues la persona que sea consciente y que le devuelva a la señora lo que le pertenece. ¿Usted llegó a conocer al joven? No, de verdad no. Ni siquiera lo he visto yo. Pero ahora tiene un poco de temor quizás para contratar a cualquier persona, a una ayudante. Claro, y tampoco porque a veces, por más que haya seguridad acá, a veces un descuido como acá, casi no transita mucho personal. Uno a veces deja a la criatura y no hay confianza, porque puede venir la persona y está observando y cualquier cosa puede sustraer, ¿no? Claro, claro. Usted tiene acá sus cositas de valor, sus productos, el dinero. Claro. Bueno, entonces no hay confianza ya con quien dejar, ¿no? Y ese es el temor. Ok, señorito, muchísimas gracias. La dejo ahí preparando el desayuno. Vamos a conversar con la asistente de estos señores, quien les ayuda en el diario labor, pues, de cocinar y vender su comidita aquí en su puesto para que nos narren acerca de este sujeto. Dime, ¿este sujeto hace cuánto tiempo ya venía laborando con usted? Bueno, él llegó hace poco, ¿no? Llegó hace aproximadamente cinco días. Él llegó diciendo que era un cocinero y que justamente nosotros necesitábamos un cocinero. Entonces, él fue donde llegó y justo el día martes es donde nos roban, ¿no? Bueno, el hecho es que en las cámaras vemos que él sale, en vez de dirigirse al baño, se dirige hacia la puerta. Y nos declara también una trabajadora de ahí que él manifestó que iba a ir al baño. Entonces, nosotros aproximadamente pasando una hora, hora y media, empezamos a buscar el canguro para empezar a hacer las ventas y nos encontramos con la sorpresa que no estaba. Y faltaba el celular de la dueña también. Dime, ¿ese celular era muy importante para ustedes? Porque incluso hay mensajes donde le dicen por favor, regrésame el celular. Claro, ahí tenemos las ventas, los deliveries, pero menos mal que plata no hubo ahí en ese celular. Pero el celular era importante. Todos los pedidos, digamos, todo el inventario quizás. Los clientes para hacer pedido de cosas también, ¿no? O sea, para abastecernos. Dime, ¿ese sujeto se ganó la confianza de los dueños tan rápidamente? Sí, porque desde un principio, desde que llegó, era bien amable. Nos preguntaba qué más podía hacer, qué faltaba. Era bien atento con todos, no servía la comida, era bien atento. O sea, ¿quién iba a pensar que él iba a llegar a estar cierto? ¿No te imaginaste que a este sujeto le iba a hacer algo así? No, nunca imaginamos eso. En serio, estamos decepcionados donde le abrimos una puerta y que nos pagó de esta manera. Y ahora, ¿el chico está inubicable? Sí. Lo que nosotros pedimos justicia y a la vez pedimos que otras personas tal vez no les llegue a hacer eso, ¿no? Como ya vemos que su estrategia es ir a los comercios y decir que es un cocinero, ¿no? Claro, de repente, claro. Él es ir, de repente ya hizo con ustedes, irse a otro negocio y comenzar a decir, ok, yo que yo soy cocinero y también estafar, también robar. Claro, eso es lo que nosotros queremos llamar, hacer el aviso a muchas personas más que tengan cuidado con este sujeto, el señor Carlos Torpoco Araujo, que tengan mucho cuidado. Repite el nombre, por favor. Carlos Torpoco Araujo. Carlos Torpoco Araujo. Entonces, mucho cuidado. Toda la zona de Jicamarca. Quiero recorrer esta parte, a ver si me acompañas, Dani, por favor. Por este lugar, Carlos Torpoco utilizó para escapar y yo lo que les quiero mostrar, bueno, ahorita muchas tiendas están cerradas porque es temprano en la mañana, recién están abriendo algunos puestos, pero por este lugar, este sujeto escapó, utilizó esta puerta de entrada y como ustedes pueden ver, esta área, que les voy a mostrar ahora que lleguemos acá a la calle, esta área es una zona puramente comercial, ¿no? Acá hay varias tiendas, ¿no? Acá, solamente en este lado hay bastantes tiendas y llegamos a la esquina, vamos a ver que hay más tiendas, esta zona de Jicamarca es netamente comercial. Entonces, lo que están pidiendo y la razón por la que han pedido también participar de este vivo es que, si bien es cierto, quizás este señor Carlos Torpoco ya no les va a devolver el dinero, pues que otras personas que trabajan en los alrededores no caigan en este sujeto que pues aparenta ser una persona amable, pero sin embargo es una persona que roba, es una persona, es un delincuente que además huye y cuando presenta su DNI dice que vive en Huancayo, no tiene registrado ninguna dirección local. Compañeros. Muy bien, Luis, gracias por la información, en realidad vamos a estar atentos ahí porque no puede ser que se gane la confianza, no, y al final termina sacándole la vuelta y traicionando. Volvió la modalidad del falso chef o de qué estamos hablando entonces. Bueno, vamos 8 y 17 otras noticias porque cayeron los hermanos gemelos, usted dirá ¿qué han hecho los gemelos? Bueno, indican que abusaban de una menor frente a una cámara, esa es la denuncia que hay por parte de las autoridades y la policía y ese material por si fuera poco este horror, este horrendo material lo vendían y lo comercializaban por las redes sociales. Justo hemos visto ayer que la policía ingresa junto con la divindad, rompen la puerta, ingresan hacia el fondo a la izquierda y lo terrible de todo esto es la complicidad del padre de la víctima que recibía 15 soles cuando dejaba que ultrajen a su hija, ¿puedes creer eso? Esto es un escándalo por donde se vea, vean la nota, la crónica y luego lo comentamos. De un combazo pusieron fin a los más aberrantes deseos de dos hermanos gemelos dedicados a la pornografía infantil. Dos sujetos sorprendidos por la policía cuando descansaban en la misma cama donde habían grabado y abusado sexualmente de su inquilina una niña de solo 12 años. Una menor que fue enviada por quien según la fiscalía sería su propio padre a manos de este par de degenerados por solo 15 soles. Explotaba sexualmente a las niñas a cambio de unas 15, 20 soles para permitir que estos señores ultrajen sexualmente a las niñas. según la policía el abuso había comenzado hace un año cuando el progenitor de la menor un jalador de transporte público alquiló junto a su esposa y la menor una habitación en la casa de los gemelos Carlos Martínez Flores y José Martínez Flores. La presunta amistad con el padre de la niña habría sido el pretexto que la dejó a merced de los depravados durante el tiempo que vivieron en la casa de Villa María del Triunfo hasta que la familia decidió mudarse. El papá de la menor tiene alguna vinculación con estos señores al parecer ha habido una relación amical y es ahí es donde viene la relación con la menor. Pero el material de pornografía infantil que los gemelos habían subido a su cuenta de Google ya había sido detectado por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos que notificó a las autoridades peruanas y así ejecutaron el operativo. Cuarta al fondo izquierda en la casa de los gemelos se halló a los acusados y las prendas que utilizaron en cada registro fílico mientras que el padre de la menor fue detenido en el nuevo inmueble que alquiló. Sabemos que hay un delito de pornografía infantil porque sí se cuenta con videos con imágenes los correos electrónicos los números de teléfono coinciden. tras las evidencias en su contra Carlos Martínez Flores y José Martínez Flores evitaron declarar. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? Es una menor de 12 años. ¿Te arrepientes? ¡Pisa, pisa, p***a! ¡Pisa, p***a! ¡Pisa, p***a! Las autoridades no descartan que los sujetos hayan abusado de otras niñas y que dicho material haya sido comercializado en el mercado negro de la web. 8.21 Tenemos esta hora de información en vivo porque vamos a ver que luego de 18 días de internamiento el pequeño que se quemó durante una fagota recordemos esto que estaba fue en la playa Arica era una sesión fotográfica para sus amiguitos que tienen 5 o 6 años y lamentablemente cuando se lanza este ron de quemar es que salta el fuego y se quema el más del 25% de su cuerpo. Le salpica a él le salpica también a otros niños sin embargo él era el que estaba más comprometido llegaron al instituto de salud del niño una locura tremenda pero al parecer al final del túnel una luz de esperanza Rosa María Cabrera quien asumió este caso como suyo está ahora con el papá de este pequeñito y queremos saber Rosa a tantos días cuál es la situación cuál es el estado de él y qué se viene también si acaso alguna operación nueva bienvenida Rosa buenos días cómo estás Julio Mari qué tal una luz de esperanza se enciende en este camino de dificultad de dolor pero el día de hoy me encuentro con el papá del pequeño Lucianito de 5 años quien ha estado 18 días en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional del Niño de San Borja todos sabemos que ha pasado pues momentos complicados a causa de lo sucedido en la playa Arica en Lurín pero hasta el momento hay que reportar compañeros que este pequeñito ha logrado pasar dos operaciones importantes en las cuales le han colocado un autoinjerto en parte también del cuello del rostro para poder recuperarlo apoyarlo y sabemos que también estuvo con un respirador mecánico imagínense ha logrado soportar esas dos operaciones y el estado en el que se encuentra pues es favorable vamos a conversar con el señor Luciano para que nos dé mayor detalle porque sabemos que el avance es progresivo pero que tenemos una esperanza y eso es lo que también el día de hoy nos trae aquí señor Luciano coméntenos un poquito acerca del estado de salud de su hijito bueno como ya le había comentado anteriormente mi hijito el día sábado ya le dieron salió de UCI y lo derivaron a hospitalización desde ahí es donde ya nosotros lo podemos ver él está bien o sea yo lo veo bien a pesar de que le falta todavía bastante recuperación yo lo veo bien porque ya habla ya lo han desentubado y han quitado la mayoría de dispositivos que tenía y bueno ya está comiendo ha empezado comiendo cosas ligeras comida blanda pero ahora está ya comiendo comida sólida y está muy bien ayer estamos justamente viendo algunos videos que él estaba que él tenía como su favorito y él se ha estado riendo ya conversa conmigo ya está mejor o sea yo lo veo en realidad su piel todavía le falta recuperar pero me gusta eso que mi hijito esté mejor que haya salido claro me comentaron además también Julio Mari que este domingo lo pudo pasar el pequeño Lucianito junto a su mamita aprovecharon estar reunidos también en el Instituto Nacional del Niño de San Borja disfrutando de un momento familiar y eso es positivo ya el pequeño puede comunicarse con su papá puede expresar lo que siente poco a poco va de alguna manera evolucionando de manera favorable y ayer conversábamos también con la doctora Leila Meléndez que nos daba detalles de la operación que se viene posiblemente haya una tercera operación que es lo que le han comentado con respecto a ello porque sabemos que le han colocado un autoinjerto tenemos que ver si realmente va a responder bien ahora en el cuerpo del pequeño si los tejidos van a también de alguna manera pues adaptarse a la piel que le han puesto en ciertas zonas de las heridas producto de las quemaduras claro si lo que dice mi esposa porque mi esposa es la que tiene más contacto directo con la doctora es que es posible la tercera operación pero están viendo su evolución también como van sanando las heridas como va cicatrizando y todo eso de acuerdo a eso van a ver si es que le hacen una tercera operación o no pero por lo pronto he visto que según lo que me comentan mi esposa y lo que yo he visto ayer también es que le están o sea le están llevando todo muy bien porque he visto que le han quitado las vendas de la parte del cuerpo sobre todo y ha cicatrizado bien claro uno ve diferentes tonalidades de piel pero pero lo veo bien ha pegado bien hay una pequeña una pequeña piel como una pequeña un pequeño raspón que tiene ahí pero que nos han comentado que eso va cayendo de a poco está mejorando que es lo más importante señor Luciano pero vamos a hablar de un tema muy importante compañeros que a mí también me preocupa y es respecto a la responsabilidad también de la señora que en este momento echó el ron de quemar para avivar el fuego de la fogata en la sesión de fotos quisiéramos saber si hasta el momento se ha comunicado con usted la señora y también el fotógrafo del estudio Pandita realmente han podido conversar con usted le han pedido alguna disculpa se han hecho responsables y ha colocado usted la denuncia caballero si yo yo este en este con el con el problema que tuve el primer día que mi hijito estaba mal pues este yo hice una denuncia ahí en una cabina del hospital mario de auxiliadora donde un policía me lo recomendó porque me dijo que eso no tenía que pasar mucho tiempo me dijo hazlo de inmediato este y lo hice hice la denuncia y después yo ya no sabía nada al respecto lo único que que se que fiscalía me llamó indicándome de que ya la denuncia ya está allá y que están siguiendo el procedimiento correspondiente eso es lo que me han dicho por otro lado la señora y a mi ley y el señor yo no sé nada yo no sé nada absolutamente nada de ellos me dice que el señor chang solamente se acercó al hospital del niño prácticamente para querer darle para el taxi imagínense 20 soles bueno claro no exactamente 20 soles sino que se acercó para ofrecerle eso a mi esposa ofrecerle la movilidad el transporte es lo que mi esposa me comenta yo le recomendé que bueno como es posible que en ese momento que estamos con toda esa preocupación puedan ofrecernos ese tipo de cosas para mi mi prioridad y para mi esposa era que mi hijito esté bien para cerrar cuál es su pedido a las autoridades también quizás el Instituto Nacional del Niño de San Borja que le están apoyando con el CIS con el Seguro Integral de Salud para su hijito y asumiendo los gastos de todo el tema médico claro bueno yo primero muy agradecido con toda la gente que se ha solidarizado que nos ha apoyado tanto emocional y económicamente también exacto Rosa lo que yo le podría pedir es que en realidad esto se solucione le agradezco realmente caballero sabemos realmente que poco a poco está evolucionando su hijito y también nosotros desde parte de todo el patinal deseamos que pueda mejorarse es por eso que estamos así es Rosita y también sabemos que el personal médico está trabajando para que la tercera operación sea un éxito compañeros y podamos todos celebrar la recuperación del pequeño Lucianito así que le enviamos también nuestros mejores deseos y las mejores energías para Lucianito gracias Rosita por la comunicación en realidad que bueno que la cosa va mejorando que ya por fin se comunica con su papá que comienza a comer cositas de a poquitos que poco a poco con las cirugías va a quedar muchísimo mejor todavía exactamente salud y encomendarte a Dios para que tú también creas en Él y tengas fe para que te puedas recuperar lo más pronto posible buenos recuerdos pues prácticamente toda nuestra infancia realmente ha sido un grato recuerdo y me da mucha pena de que justamente esté pasando por este momento bueno esperando de que se recupere porque está enferma está mal esperando que se recupere porque ella es la que obviamente la nostalgia y el cariño a propósito del particular abrimos nuestro consultorio médico matinal y hemos invitado aquí al doctor Henry Grage de neurocirujano y vamos a arrancar porque obviamente el tema nos preocupa mucho doctor si nos podría decir que se podría esperar en el caso de Yola Polastri nos dicen que el quinto día es el día que es hoy entre hoy y mañana es el día clave para la recuperación una reflexión ante todo muy buenos días y gracias por la invitación definitivamente lo que le ha pasado a Yola es una pena es una patología que lamentablemente antiguamente se hacía cirugía abierta a ella le han hecho embolización hace unos años atrás y por ende probablemente ha tenido un infarto cerebral en la UCI lo que se hace es tratar de minimizar el daño cerebral y hacer dormir al paciente como para que pueda recuperarse entre el quinto y el séptimo día el edema cerebral crece y si bien es cierto ese es el peligro lo que hay que hacer es tratar de evitar ese edema cerebral y acá se tenía mucho que ver el tema de la presión alta ¿no doctor? ¿usted que ve esos temas tenía? efectivamente sí o sea la presión juega un papel muy importante y hay que mantener una presión constante para que el cerebro no sufra más la recomendación brevemente a la gente que nos está viendo que de repente tiene algún familiar con alguna condición similar también claro la idea es siempre controlarse todo lo que son enfermedades básicas ya sea hipertensión y diabetes tienen que ser controladas porque pueden llevar a patologías mucho más grandes como este tipo cerebral doctor justamente a todo este tema usted nos decía que la tecnología avanza la ciencia avanza y ustedes también tienen novedosas formas de también operar en el caso de Yola se había abierto para operarla ahora ya no es así lo que pasa es que hay técnicas y son cirugías tradicionales hasta hace bueno siguen siendo vigentes es más lo que hacemos los neurocirujanos es abrir el cráneo para poder operar sacar tumores cerebrales clipar aneurismas cerebrales y todo este tipo de patologías que pueden ser diversas en el sistema nervioso central ¿todo tumor se considera maligno directamente? no efectivamente hay tumores que son benignos y hay tumores que son malignos es decir pueden ser cáncer cerebral o pueden ser tumores benignos que tienen un tratamiento quirúrgico pero en este caso lo que tratamos de ver y justamente con esta técnica novedosa que es en el gamma knife intentar hacer este tipo de cirugía sin abrir el cráneo la idea es esa parece novedoso pero sin embargo esto se viene llevando desde el siglo pasado o sea el detalle es ese y les venimos a contar que esta técnica ya está disponible en Perú hace varios años atrás sin embargo no tenemos mucha difusión por eso es que queremos darles a cuenta y marca la diferencia además en el tipo de operación pero ¿qué tan seguro es? ¿qué tanto beneficio tiene? eso es lo interesante en relación a la cirugía normal común y corriente que hacemos la recuperación es prácticamente inmediata esto es ambulatorio no necesita inclusive hospitalización la anestesia que utilizamos es la anestesia local es como que fuera yo un dentista para curarme la muela me ponen ese tipo de anestesia el paciente entra a tratamiento probablemente demora entre unas cuantas horas y regresa a su casa de igual manera ¿en caso de metástasis por ejemplo? esa es una de las cosas muy importantes estadísticamente a nivel mundial este tipo de técnica está arrasando con lo que son metástasis cerebrales en los que son cánceres de otras partes del cerebro es más acá en Perú lamentablemente no tenemos tanta la difusión como para poder tratar antiguamente se hacía radioterapia volocranial ahora lo que podemos hacer es focalizar este tipo de radiación que entrega el gamma knife para poder limitar y evitar que estos tumores sigan creciendo y nos traigan los problemas ¿y el gamma knife tiene un tipo de efecto secundario? si bien es cierto es una técnica de tipo radiológica es decir se utiliza radiación tiene muy poco efecto en el sentido de ser inmediato lo tenemos a largo plazo que es algo que se llama radionecrosis ¿qué es la radionecrosis? es una lesión por radiación se ve a largo plazo no se ve de manera inmediata es por eso que esta técnica como les mencionaba es ambulatoria y esa es una de las cosas que podemos y tenemos la posibilidad de brindar a todo el pueblo peruano y un poquito para ahondar en eso ambulatoria ¿cuántas sesiones son? ¿cuánto dura la terapia? la técnica en sí es de una sola sesión ahora con los avances que tenemos también se pueden hacer fraccionamientos en tumores que eran de mayor cuantía es decir los tumores que son pequeños menores a 3 centímetros son ideales para esta técnica lo que sucede es que cuando tenemos tumores más grandes tenemos que fraccionar esa dosis porque si no hacemos daño a nivel cerebral y la idea del gamma es hacer lesiones muy puntuales es como comparar esto que tenemos que lesionar al tumor propiamente dicho y no al cerebro que está alrededor en zonas que son muy elocuentes es decir por ejemplo vamos a poner la comparación el aneurisma que tenía Ayola era en una zona inaccesible para la cirugía entonces se ingresa por vía arterial se llega a ese aneurisma y se tapona algo similar hacemos con esta técnica lo que tratamos de hacer es evitar de que tengamos que cortar hacer lesiones al cerebro que no se requieran sino llegar directamente a esa zona y es como que cauterizamos esa lesión y en realidad es una increíble la información que usted nos ha traído el día de hoy porque como usted bien dice no falta difusión y que importante su presencia acá la gente que pueda contactarlo donde pueden escribirle a usted por favor estamos en el Instituto de Gamma Knight del Pacífico lo que podemos hacer es justamente ayudarlos en todo lo que es salud fuerzas armadas y todo lo que son seguros particulares se está atendiendo con todos esos tipos de seguros doctor Henry Grajeda muchísimas gracias por estar con nosotros a ustedes por la oportunidad como están amigos que tal estamos recorriendo las calles de la victoria y el día de hoy nos encontramos en prolongación guanugo 14 de 19 y vamos a ingresar a una de las tiendas donde nos ofrecen frazadas mantas colchas abrigadoras en este invierno que ya está a punto de iniciar desde este 20 de junio y que va a durar según el cenami hasta el 22 de septiembre mi compañero Javier Minaya les está mostrando las variedades de diseños de colores que tenemos y además también piel de durazno piel de carnero de alpaca de todo para su hogar me encuentro ahí con uno de los señores que también atiende este amigo nos va a dar detalles importantes de los precios y cuál es la tendencia yo te pregunto por favor cuál es el que más se están llevando en estos momentos aquí en tu tienda hola que tal buenos días primeramente ahorita la tendencia es el piel con carnerito que es esta de acá a ver muéstranos por favor a la cámara piel de carnero lo vemos súper abrigador sí súper abrigado en marca golson también tenemos lo que son los frazadas nacionales que ahorita están saliendo bastante por lo que es provincia y también tenemos lo que es acá en Lima que está saliendo bastante lo que es el de durazno la frazada terciopelo la mantita piel en manta polar es que nos estás mostrando en estos momentos qué precio tiene a cuánto nos cuesta ahorita por unidad está 35 soles por mayor a un precio de 30 soles si llevas por parte te hacemos tu descuento perfecto tu descuento si vienes de parte de ATV pero a ver mostremos el piel de durazno por favor que está por aquí ah ya mi compañero nos está mostrando los que son también hinchas de algunos equipos observen muy bien miren además en el piel de durazno por la parte que estás de afuera es revestible porque por dentro tenemos también piel de carnero o sea dos opciones interesantes combinadas en una sola cuánto nos cuesta esta tendencia que estamos mostrando tenemos el deportivo que está a 50 soles que es el precio por mayor a los hinchas de Alianza Lima de Alianza tenemos el AU también el AU también ahí está nuestro compañero acá el chino nos ha dado el detalle importante miren observen aquí tenemos dos opciones deportivas ya lo saben a cuánto nos cuesta a 50 soles 50 soles necesitamos una rebaja la otra tienda nos está cobrando imagínate a 27 bueno bueno son precios distintos pero sabemos que hay ofertas ahora muéstrame las de aquí las que van a provincia tenemos también diseños muy bonitos con motivos andinos ahí está la Yamita también las líneas de Nazca en general diferentes diseños interesantes si tenemos lo que es la marca Vicuñita o tengo también lo que es Encebrita tenemos la Tigre Santa Catalina un super precio accesible sin competencia ¿a cuánto? ¿a cuánto? tenemos la Tigre Santa Catalina que está a 60 soles precios sin competencia acá directamente repartimos todo lo que es Gamarra y provincia tenemos también lo que es la colcha frazada de pura lanita tenemos la frazada de Tacholita Gris también entre otras frazadas 60 soles nada más y vemos aquí que trabajan desde muy temprano ya están despachando las señoritas el caballero entregando pues la mercadería a los compradores y por último para cerrar para los pequeños de la casa que nunca hay que olvidarnos aquí está de Mickey Mouse de los Minions del Capitán América ¿a cuánto tenemos estas frazaditas también abrigadoras algunas que son polares de felpa ¿cuál es el precio amiguito? ya tengo lo que es en frazadita terciopelo que está a 70 soles o tenemos también en piel de durazno lo que es Disney ¿a cuánto? a 50 soles en Disney en terciopelo a 70 terciopelo a 70 ¿en qué se diferencia el terciopelo con el piel de durazno? la calidad tiene que ver lo que es el piel de durazno viene con una sola cara no viene con carneto nada son antialérgicas y térmicas lo que sea ajá claro o sea que el terciopelo es o sea el precio más elevado porque quizás es más liviano sin embargo abriga más claro exactamente perfecto ya tenemos entonces una variedad de opciones aquí en la victoria les hemos dado todos los detalles importantes para que ustedes estén bien abrigaditos en este invierno que ya está iniciando con esta información compañeros regresamos hasta estudios centrales tenemos una alerta informativa una alerta informativa que nos lleva a hablar del ministro del interior porque la información que viene circulando es que habría renunciado a su cargo el ministro Walter Ortiz ministro que como se recuerda solamente el día de ayer antes de ayer estaba participando diversas diligencias la última de ellas en la comisaría de Apolo recuerdan en la victoria sin embargo estas son las novedades y que además solamente lleva un mes y medio de haber asumido el cargo del ministerio del interior y ya él habría presentado su renuncia se sabe además según las fuentes más cercanas es que el día de hoy también hoy jueves estaría ya también viendo quién sería el nuevo ministro del interior juramentando bueno ahí está entonces un ministro cuestionado un ministro que está en el ojo de la tormenta también para el congreso de la república se hablaba trascendía el tema de interpelación en su momento pero lo cierto y lo real es que amanecemos a esta hora 9 y 44 con la noticia y por qué es durísimo es durísimo pues porque así como está la lucha frontal contra la delincuencia quedar acéfalo que este ministerio quede sin cabeza así sea por transición y todo lo demás es complicadísimo es complicadísimo y además también que el día de ayer él había dado una importante declaración asumiendo la responsabilidad por la desactivación del EFICOP esto ha pasado el día de ayer 24 horas luego es de que él ya presentado su carta de renuncia pero esta información está en desarrollo y vamos a regresar más adelante con esta información exactamente ahora tenemos información en vivo este caso nos llega al whatsapp de la edición matinal en donde indican que una jovencita 21 años apenas ha terminado en estado de coma tras ella someterse a una operación por un quiste que supuestamente iba a ser ambulatoria no ha sido así y que además Jacqueline Martínez ha escuchado las versiones de los padres que están desesperados y como no vamos con Jackie bastante impactante porque miren ustedes ella es Chiara tiene 21 años fue a operarse a una clínica en Chorrillos por unos quistes que tenían en el horario pero no se sabe en qué momento esta operación que iba a ser ambulatoria de vino en esta situación que hoy la tiene almarrada a un respirador artificial y en estado de coma es algo que realmente sus papás se preguntan en qué momento falló en qué momento qué es lo que ocurrió y es por eso que la señora Yanet acá no se ha llamado porque realmente está buscando hacer justicia porque para una madre en realidad necesitamos saber necesita usted saber qué pasó con su hija qué pasó le operaron a mi hija el día lunes 6 a las 4 y media entró a sala de operación y terminó a las 5 y media me contacté con la doctora Piedra Hidalgo preguntándole y ella me dijo que la operación había terminado y había sido un éxito que nada más esperara para que mi hija se levante y se pueda ir conmigo a mi casa pasaron las horas a las 6 y media los dos doctores matrimonio Rodríguez Río y Piedra Hidalgo se retiran y se acercan y me dicen me mandan a llamar y me dicen que mi hija había sido operada con éxito pero que solamente había demorado en agarrar la anestesia y que se iba a demorar en levantarse fue lo único que me dijeron le pedí una constancia para presentar en la universidad y me dijeron que en 10 días regresara a su consultorio para que le quitaran los puntos a mi hija me dio la constancia y en eso su esposa lo miró y se fue y le dijo ya voy avanzando el doctor me volvió a repetir que mi hija se había demorado en coger la anestesia y que se iba a demorar en levantarse se fue y fue lo único que me dijo pasaban las horas pasaban las horas mi hija no levantaba yo preguntaba me comuniqué con la doctora Piedra Hidalgo y también y me dijo que todo dependía del metabolismo que tenía que seguir esperando seguía preguntando seguía preguntando 10 de la noche el anestesiólogo Martín Vázquez Larrea me llama a la sala de operaciones donde yo subo y encuentro a mi hija en este estado ya con el con el respirador estaba en coma mi hija ya no reaccionaba yo le hablaba ya no reaccionaba y ellos me decían que tranquila señora que nada más está dormida ¿cuántas horas habían pasado? ya habían pasado cuatro horas y no le habían ayudado a mi hija esto es bastante criticable y cuestionable porque estamos hablando de una cirugía menor una cirugía ambulatoria que no demora más de una hora que tiene un epidural es decir la persona está consciente y en qué momento no le explicaron en qué momento de la operación ella de repente hizo el paro que le justifican y que finalmente ella pierde la conciencia cuentan y se contradicen lo que dice el doctor es que a los 15 minutos mi hija hace el paro yo le pregunté si los médicos sabían y él me dijo que sí estaban que sí estaban ahí en las instalaciones ahora y es bastante fuerte porque usted debe ver a su hija porque esa es la imagen entiendo antes de que ella entre a la sala de operación claro este es cuando ya la va a entrar a la sala justo me llama me dice papi ya voy a entrar a la sala yo le digo te voy a recoger hijita no papá porque en dos horas regreso a casa y hasta hoy en día no regresa mi hija me siento mal estoy indignado porque son unos mentirosos ahora nos enteramos por el administrador de la clínica que nos dijo que él lo llamó al ginecólogo y le dijo tu paciente no reacciona son siete y media activamos el protocolo y le dijo no no te preocupes que ya conversé con el anestesiólogo muy fuerte y en realidad acá toda la mejor energía para que aquí ahora pueda salir de ese momento difícil pero también una historia tiene dos partes y conversamos también con el abogado de ambos cirujanos y es lo que viene a continuación vamos la fiscal ya emitió una disposición de inicio de investigación preliminar efectivamente la doctora luz vargas está abriendo investigación contra los tres médicos y está ordenando los registros pílmicos de la clínica que como le repito es la prueba directa de lo que realmente ha acontecido hemos sugerido a la fiscal que pruebas pueden ser bastante importantes y relevantes para el esclarecimiento nosotros no estamos en absoluto en una posición antagónica o de controversia con la familia todo lo contrario nos adherimos a su necesidad y a su indignación y que se quiere una investigación bueno también el anestesiólogo por su parte lo buscamos indicó que está preparando además el uno versión oficial para contrarrestar la denuncia en San Juan del Urigancho vamos a ir ahora a Marica Lixro 9 segundos y uno pausa con Marcel volvemos